Y gol de Brasil, 2 a 1 se pone el marcador Golazazo, no alcancé a registrarlo, pero vamos a ver ahí el encuentro Fue un golazo de Leobas, ¿sí, verdad? Fue Leobas, el famoso Leobas, ¿qué número es? El 10, oh, el morro que venía aquí, el que te dije, ¿verdad? Que van a petear, órale Fue gol de Leobas 2 a 1, buen juego Van a mover el balón, los de Super Kings Primos hermanos de Cumbia Kings Y arranca 2 a 1 se acaba de mover la pelota de Super Kings Un gol más separa a Brasil del empate Go, Juret, go, Juret Go, Juret Go, Juret Go, Juret Go, Juret Go up, ok, ahí quédese Hola, niña ¿Cómo te llamas? Hola ¿Cómo te llamas? Hola Ok, eres de Brasil, ¿eh? Good Y qué buena, es el morro que metió el gol No, se parece Eso, morro, lleguele Buena, buena, buena tapada Y Janet pasa la bola Logra sacarla del peligro Se llama Janet, ¿verdad? Janet Janet, la que la Oh, Janet Eso es saque árbitro Pero bueno, esa niña Buena tapada de parte de Brasil Así es con los niños O sea, los buenos de defensa andan de porteros Es marcado, ahoritro Ok, ahoritro Monestado Mientras llega un carrito egoísta ahí ¿Verdad? ¡Yobas! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Mándalo! ¡Yobas! ¡Mándalo! ¡Yobas! ¡Vámonate! ¡Yo, yobas! ¡Vámonate! ¡Controle! ¡Vámonate! ¡Yobas! ¡¿Quién está aquí?! ¡Yobas! ¡Yobas! ¡Mándalo! 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 Nice Rafa Nice Rafa Vale Rafa ¡Valeria! 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 ¡Mándala! 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 ¡Valeria! ¡Vale! El que metió el gol le da El 10 Giovanni Y descanso Porque el sol está cayendo fuerte Una foto Te lo vas a ver en YouTube tu balón Ya lo puedes subir un ratito Simón, estoy subiendo los morros ¿Siguen ahoritos eso o qué? Los cuáles Ok Van 2 a 1 ganando Los Super Kings Ok Creo que ya está el primer